Hay un trabajo que se llama el trabajo del LL. ¿LL? Sí, esos que dicen, ¡Ele! 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 ¡Ojo que le pegó! ¡Ojo que le pegó! Esos manes tienen un instructor, esos del LL. El instructor llega y se cuadra, ellos están sentados y empiezan la musiquita, ¿no? Empieza... la musiquita, ¿no? La musiquita empieza... Empieza... el tipo llega ahí. Vamos a hacer el concurso del LL. Todos con la pañoletica roja, el pañolito rojo, el pañolito rojo. Allá el señor es del pañolito rosado. El tipo llega si huele que va. Vamos todos con lo del trapito rojo del LL. A ver, todos el trapito rojo, el trapito rojo. Allá el señor, ese trapito rosado, ¿qué? Digo, es que nosotras también tenemos derecho a participar. ¿Usted más, cara? ¿Por qué no trajo el trapito rojo? Dijo, no, es que me quedé en la casa donde el precio es correcto. ¿Entonces a qué vino? ¡A ganar! La gente que viene a platillos voladores. ¿Qué? Es un trabajo que la gente casa a platillos voladores y todo el tiempo así. Si van a entrar al baño, déjenme en la puerta. Son los platillos voladores. Un día dijeron una noticia, noticia de última hora. Una nave de marcianos cayó en Bogotá y los marcianos son bajitos con los ojos altones. Y yo hoy en el carro así cuando volteé a mirar a la derecha, tipo en un potrero. Dije, los marcianos. Y me le puse frente a frente y dije, voy a hablarle como marciano para que me entienda. Viru, viru. Viru, 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 viru. ¡Hola! Soy Homero el camionero. Ese es mi camión y yo soy tu amigo. Y el tipo me contestó. Hola. Soy Armando. Y estoy... ¡Qué trabajo! Yo le hice una canción a la de mujeres porque se le gasta la plata a uno. A ver. Y dice así. A ver. Se llama Gastando. En vez de bailando, Gastando. Gastando. Y dice así. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Musiquien! ¡Musiquien esta es! ¡Los pones! Hablando. ¡Musiquien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vaum! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡La manzana, la cuerda, la manzana y tiro la mano! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Dice! Yo te miro y se me para la respiración, miro la tarjeta se me sale el corazón, y en silencio tu mirada dice mil palabras, dijo esta vieja se me gastó el sueldo. Gastando, 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 ella gasta en ropa, en taxis y en todo con el mozo gastando, 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 ella gasta en taxis, en ropa y en todo con el mozo gastando, con su ropa que es muy típica le hace anatomía, ella gasta hasta tequila y en la tienda no me fían, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, se la pasa todo el día haciendo sus porquerías, si en la tienda no me fían, mi barriga está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. No quiero estar contigo, ni vivir contigo, ni dormir contigo, ni nada contigo, estás como loca, pareces es mi moza. No quiero estar contigo, ni vivir contigo, ni dormir contigo, ni nada contigo, estás como loca, pareces es mi moza. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Pero era español o era de Huesopá. ¡Ay, Mercedes, no sé hijo! No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ele Callego! ¡Ele Callego! ¡Venancio! ¡Venancio, muy lindo! ¡Venancio! 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 Una vez iba Venancio, de detectivo privado en el metro. ¿Ah, sí? ¡Initrado! Y se encontró con James Bond. ¡Ah, caramba! Dijo, ¿y quién sois vos? Bond. James Bond. And you? ¡Venancio! 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 Oye, tú eres James Murillo. Sí. Máscara, sí, es como máscara. Máscara. Y hay un James Rodríguez. Hay diferencias entre... ¡Uy, bastante! ¡Sí, sí! ¡Claro! No. Ese man es... No es feliz, yo sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Mire, la diferencia entre James Rodríguez y mi Murillo. Primero, él come mucho plata español. Sí. A mí mi mujer me dice plata español, solo pa' ella. Ajá. Loca. James Rodríguez juega en España. Yo juego aquí en la española. Sí, sí. James Rodríguez, por ejemplo, tiene un cuñado que es portero y tapa. Claro. El mío también tapa. Tapa morirse si no responde por mi hermana. ¡Ay, Dios! Por ejemplo, James Rodríguez. James Rodríguez no se pierde buscando diagonales. Yo me pierdo buscando diagonales, transversales, carreras. Y esa es la diferencia. La única aparición que tenemos con James Rodríguez y yo es que hacemos reír a los colombianos y le sacamos muchas alegrías. ¡Bravísimo! ¡Para Máscara y Música! Miren, del fútbol. Nadie estaba en el estadio y estaba en el estadio y cuando... ¡Jorge! Yo... Me perdí el gol de millonarios. Yo soy hincha millonarios. ¿En serio? Sí, a morir. ¡Jorge! Nadie es perfecto. ¡Jorge! ¡Jorge! Yo... Cállese que no me hagan un buen gol. ¡Jorge! ¡Jorge! Yo, ay, no molesten, además yo no me llamo Jorge. ¡Aplausos! ¡Qué gracias! ¡Qué regalo, papacito! ¡Qué maravilla! Vamos con una trobita al final de dobleteada, ¿te parece? ¿Ya? No sé. ¿Tenemos tiempo para finalizar? Y despidámonos así ya. ¡Una chiquita, una chiquita! ¡Se prepara Diana! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Diana? Por ahí está Diana. ¿Dónde está Diana? Tremenda, ¿no? ¡Qué linda! ¡Ya viene, ya viene! ¡Mírala, qué linda! ¡Hola, Yanita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Troba hable! ¿Te quiero? ¡Hijo mío! ¡Muchos agradecimientos porque aquí la gente ve! ¡Muchas gracias para todos aquí en CityQuesTV! ¡Un aplauso que se sienta! ¡Y con esto aquí tengo el moño! ¡Un aplauso bienvenida que sea aquí para Diana Ollo! ¡Eso! ¡Muchos agradecimientos! ¡Yo le trobo a usted, Marcelo! ¡Discúlpeme que le diga! ¡Yo le trobo a usted primero! ¡Porque yo lo felicito! ¡Y le trobo con mi voz! ¡Y el talento que usted tiene se lo debe! ¡Es a Dios! ¡Eso! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Acelérele papito porque voy a terminar! ¡Acelérele papito! ¡Nos vamos a descansar! ¡Esta fue la trova, paisa! ¡Y esta trova que es bonita! ¡Aplauso a Yanita! ¡Dos musiquín y mascarita! ¡Eso! ¡Belísimo! ¡Belísimo! ¡Muy bien! ¡Gracias! Muchas gracias por invitarme. Bueno, recuerden ustedes votar por Mónica Hernández, nominada como Mejor Presentadora para los Premios TV y Novelas. Muy pendientes y también pueden hacerlo por Bravísimo, nominado como Mejor Programa de Variedades. Ya continuamos con más aquí en Bravísimo.